En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Imploremos la gracia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo firmemente, Dios mío, que por razón de vuestra inmensidad estáis en todo lugar, que estáis aquí delante de mí, dentro de mí, en medio de mi corazón, viendo los más ocultos pensamientos, y afectos de mi alma, sin poderme esconder de vuestros divinos ojos. ¿Quién soy yo, Dios mío, delante de vos? ¡Ay, miserable de mí, que bien veo, soy un puro nada, y con todo me atrevo a ponerme en vuestra divina presencia! Perdonadme, Señor, el arrojo que nace de la suma necesidad que tengo de vos. Aquí vengo, como enfermo al médico, para que me sanéis, como pecador al santo, para que me santifiquéis, y como pobre, y mendigo al rico, para que me llenéis de vuestros divinos dones. Os adoro, Dios mío, con el mayor rendimiento, por mi único soberano Señor, confesando con toda verdad que no soy digno de estos inestimables beneficios. Os suplico, Dios mío, me deis gracia, para hacer fructuosamente esta meditación, para gloria vuestra, y bien de mi alma. Dadme santos conocimientos en el entendimiento, y fervorosos afectos en la voluntad. Dadme que deseche con diligencia las distracciones de cosas malas, e impertinentes, y que esté siempre atento a lo que debo considerar, haciendo que tome resoluciones prácticas de lo que más me importa. Y para este mismo fin os ruego a vos Virgen Santísima, Madre y Amparo de pecadores, Ángel de mi guarda, y Santos de mi devoción, que intercedáis por mí, y me alcancéis estas gracias, para sacar mucho fruto de esta oración. Amén. La meditación del día, por el Padre Juan Cruyset, es, sobre los varios sucesos de la vida. Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús, Y aquí que nosotros lo hemos abandonado todo, y te hemos seguido, ¿qué premio, pues, recibiremos? Pero Jesús les respondió, En verdad os digo, que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sentar en el trono de su gloria, os sentaréis también vosotros en doce tronos, y juzgaréis a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que dejare o su casa, o sus hermanos, o hermanas, o a su padre o madre, o a su mujer o hijos, o sus posesiones por causa de mi nombre, recibirá ciento por uno, y poseerá la vida eterna. Meditación, sobre los varios sucesos de la vida. Considera que nuestra vida está llena de diferentes sucesos que forman todo su fondo, y componen, por decirlo así, la serie de su constitución o economía. Son pocos los días perfectamente serenos. Y sin traer ahora a la memoria aquellos accidentes de la infancia, en los cuales nos asistió singularmente la divina providencia, paremos únicamente la consideración en tanta multitud y variedad de sucesos como acompañan igualmente el destino de los grandes y de los pequeños, de los ricos y de los pobres, de la gente más oscura y de la que más brilla en esos grandes teatros. ¿De cuántos malos pasos, de cuántos barrancos, de cuántas quiebras están llenos todos los caminos? ¡Buen Dios, que continua vicisitud en lo alto y en lo bajo! ¡Qué montón de revoluciones en la vida de los más dichosos del siglo! Aquel estaba veinte años hace en la cima, en la cumbre del favor, y hoy gime abatido y olvidado en un oscuro rincón, sin otra prenda de lo pasado que la desconsolada memoria de sus raras aventuras. ¿Cuántos están mendigando el día de hoy la gracia y la protección de aquellos mismos a quienes ellos hicieron hombres? ¿Cuántos están dependientes de los mismos que les deben a ellos su fortuna? De tantas casas grandes como hacen papel en la historia, ¿cuántas hay de las cuales no nos ha quedado más que el nombre? Sus posesiones, sus cargos, sus dignidades pasaron a los extraños, y hasta su nombre se confundió, trasladándose a otra familia. ¿Cuántos ricos comerciantes estamos viendo cada día que vienen a parar en ser deudores de los que fueron sus mancebos, sus factores o sus comisionistas? Apenas acaba aquel de alajar una casa, apenas acaba el otro de comprar una hacienda, cuando se ve precisado accederla a un acreedor. Un naufragio, una pérdida, un incendio, una bancarrota, un pleito que se perdió, da en tierra con toda una opulenta familia. La amistad que parecía más invariablemente cimentada, quiebra, falta, se desmiente. El parentesco más estrecho se desconoce cuando se atraviesan la pasión, la ambición o el interés. La estimación y la amistad siguen a la fortuna. Un accidente, una enfermedad basta para que muden de semblante los más celosos cortesanos. Fuera de eso, qué tristes, qué enfadosos incidentes en las familias más dichosas. Son pocos los hijos que tarde o temprano no llenen de pesadumbres a sus padres. Y, ¿cuántos matrimonios hay felices? Pero aún entre los más iguales, entre los más unidos, que de disgustos, que de desazones, por acaecimientos tan extraños como inevitables. Busca en el mundo una condición exenta de molestias y de cuidados, imagina algún estado que esté acubierto de los dolorosos accidentes de la vida. Dentro de nosotros mismos tenemos un terreno fecundo de tribulaciones y de inquietudes, que van creciendo al paso de los años, de esta manera, mi Dios, con admirable sabiduría queréis hacernos conocer y hacernos palpar, que verdaderamente vivimos en un lugar de destierro, y que no tenemos que esperar ni consuelo ni felicidad sino en el cielo, nuestra dulce y nuestra amada patria. Considera que es locura pretender ser dichosos en la tierra, sólo Dios nos puede hacer felices. Pero la, ¿y cuánto perdemos en no aprovecharnos a lo menos de los tristes accidentes de la vida? Ninguno hay de que no podamos sacar mucho provecho, y se puede asegurar que con este fin los dispone Dios, o los permite. No hay medio más eficaz para desprender del mundo nuestro corazón, para que nos causen disgusto y tedio todas sus cosas. Esas amarguras que mezcla Dios en todos los gustos de esta vida pueden servir maravillosamente para desvanecer las ilusiones de que están preocupados los más en orden al servicio de Dios, persuadiéndonos una verdad que nos importa infinito estar bien convencidos de ella. Esta es, que no hay en el mundo otra verdadera felicidad que la de vivir una vida verdaderamente cristiana. No todos son llamados al estado religioso, pero todos tienen obligación de santificarse dentro de su propio estado. Los mayores contratiempos y los más funestos reveses de la vida contribuyen mucho para estimar más la que es verdaderamente ajustada a las leyes de la religión, porque ella sola enseña el secreto de no sentir los insabores que causan de suyo aquellos accidentes. Ni los monarcas más poderosos lo son para impedir que nazcan las cruces sobre el mismo real trono, habiéndola sembrado Dios en todas partes. Solo la virtud cristiana sabe aligerar su peso y embotar sus puntas. Ella sola, auxiliada de la divina gracia, tranquiliza el espíritu, dilata el corazón, desvanece los espantos, disipa los temores, y hace gustar al alma cierta alegría pura, que es como precursora de la que gozan los bienaventurados en el cielo. Zúmbense en buen hora los disolutos, burlense muy a su salvo con insulsas chocarrerías de la modestia, de la circunspección, de la vida arreglada, penitente y retirada de los virtuosos y de los timoratos, que quieran que no quieran les han de tener envidia. Ellos son los dichosos en el mundo a pesar de todos los contratiempos que les puedan suceder. Asistime, Señor, con vuestra gracia para que tome el gusto a estas verdades prácticas y experimentales, de manera que me sepa aprovechar de todos los infortunios, experimentando en mí mismo los consuelos que aún en este mundo trae consigo la vida cristiana y virtuosa. Dice el Salmo 30, oh Señor, y que consuelos tenéis reservados para los que os aman y os temen. Propósitos Los que en el mundo se llaman estados, no son en rigor mansiones fijas, son únicamente ciertas sendas, ciertos caminos que toma cada uno para llegar al término de la vida, que es la eternidad. En cada uno de estos caminos hay sus malos pasos. Todo camino es áspero, quebrado, desigual, no hay que buscarle ni más llano ni mejor. Es, por decirlo así, esta vida una continua navegación en un mar borrascoso, lleno de escollos, sujeto a muchas tempestades. Son en el frecuentes y furiosos los golpes de viento, cuando uno está engolfado en alta mar, necesita abrigarse en algún puerto, rara vez se camina a vela tendida, y casi siempre es menester navegar a fuerza de remo. Todas las costas son peligrosas, y los escollos que se ignoran son más temibles que los que ya se conocen. Todo esto quiere decir, que en esta vida es preciso hacer el ánimo a muchos sucesos casi todos desabridos, y pocos de gusto. Resuélvete, pues, no ya a evitarlos todos, que sería un empeño tan ocioso como vano, sino aprovecharte de todos para caminar al cielo. Sobre todo, guardate bien de quejarte o de murmurar de la divina providencia, algún día sabrás que nada te sucedió que no fuese dirigido a facilitarte tu eterna salvación. Considerando los adversos acasos de la vida como señales que te da Dios de su particular amor, no sólo no te has de quejar, sino que debes rendirle muchas gracias por ellos. Este contratiempo que te parece tan desgraciado te era necesario para desprenderte del mundo y de la vida. Créeme, que sólo a esta consideración te podrán dulzar los trabajos, convirtiéndolos en grande provecho tuyo. Oración final Os doy gracias, Dios mío, de la paciencia que vos habéis tenido, y merced que me habéis hecho en sufrirme en vuestra presencia en esta meditación, y aun en los buenos pensamientos, afectos y resoluciones que me habéis comunicado en ella, pues todo lo miro como venido de vos, de quien desciende todo bien. Os ofrezco, Señor, las resoluciones hechas en esta meditación en unión de los méritos de Jesucristo Señor nuestro, vuestro Hijo, para que así os sean agradables, y las preservéis de las asechanzas de los enemigos malignos. Os suplico, me deis gracia para poderlas en ejecución, y ser fiel en lo que he resuelto en vuestra presencia, para cuyo fin os suplico a vos, Virgen Santísima, Madre y Amparo de pecadores, Ángel de mi guarda, y Santos de mi devoción, que intercedáis por mí, y me alcancéis esta gracia. Amén. Gracias por escuchar este audio. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te conceda la paz.